Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama turbado de devoción Pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo Y en agradecimiento, y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza Y desde aquel momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al pasar los años Has ido cual la fuente, la fuente de mi alma De mi alma para ti Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, elevo conmigo Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Tu palabra dice que tú eres el alfa y el omega El principio y el fin El que hizo los cielos y la tierra Y por eso te canto a mi Señor Cambiaste tu vida Me diste la esperanza Y desde aquel momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al pasar los años Has ido cual la fuente, la fuente de mi alma De mi alma para ti Agradecimiento Ayer en mi corazón Canto de alegría Elevo conmigo Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Señor mi Dios Señor mi Dios Al conteminar los cielos El firmamento Y las estrellas Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol, el sol, el sol, el ceñil Mi corazón Que entonga la canción Cuán grande Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón Que entorna la canción Cuán grande es él 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 Cuando recuerdo del amor divino Y en esa cruz Aquel Jesús Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él. Cuán grande es él, qué bonito es conocer a Cristo, qué bonito es sentirlo en el alma. Qué bonito es conocer a Cristo, qué bonito es sentirlo en el alma. Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla, qué alegría siento yo en mi alma. Nadie en este mundo logrará quitarla. No soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo. Más los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. La venida de Cristo a este mundo, ya está cerca más yo no sé cuándo. Una cosa si quiero decirles que estoy listo y lo estoy esperando, hay de aquellos que a Cristo no acepten. El fin a este mundo ya está llegando. No soy pobre porque tengo a Cristo. No soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo. Más los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. ¡No soy amados con Dios! Tengo amados a donde мира sin Cristo en Cristo. contributionsaron. Fortaleza divina viene de mi Señor, fortaleza divina viene del Salvador. Me ayuda en mis penas y luchas, en las horas amargas me das consolación. Le doy gracias por esta fortaleza que viniste a darme al morir en la cruz. Cuando solo me encuentro sin nadie junto a mí, Él me da fortaleza y me ayuda a seguir. Me ayuda en mis penas y luchas, en las horas amargas me das consolación. Le doy gracias por esta fortaleza que viniste a darme al morir en la cruz. Te vengo a decir, te vengo a decir. Oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón. Y dijo mi Cristo, fuera de mí, no hay ni quien salve. Así que macícese mi hermano, alábele a él. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón. Una llaga podrida, era mi vida. Y tirada entre la basura, tú me encontraste. Y tú extendiste tu mano y me levantaste. Para curar mis heridas, que con amor me sanaste. Y yo lo que no mienten. Que te amo Señor, que con amor me sanaste. Y yo te amo Señor, con el corazón. Que a mi Cristo te caen. Quiero que mudarte afuera yo Y de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Canán donde será mi morada Perdona Señor Jesucristo Yo me interés obediente Y quisiera expresarme con canto Lo que mi alma siente Quisiera decir que tú sanas A toda la gente Y has transformado mi vida Ahora yo soy diferente Malagradecido fuera yo Si a mi Cristo dejaré Pero qué cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Canán Donde será mi morada Cristiano, soy cristiano Y me gusta hacer las cosas para Cristo Y que digan que estoy loco Esto a mi me importa poco Pues aquí no es tampoco El lugar para los flotos Lo que importa es servir a Jesucristo Soy cristiano, soy cristiano Con las leyes de la Biblia y del Señor En California y en mi tierra Donde quiera que yo esté Cristiano, soy cristiano Y me gusta hacer las cosas para Cristo Y que Dios te bendiga Amigo y hermano con seis flores Hasta Anaheim, California Soy cristiano, soy cristiano Soy cristiano, soy cristiano Y me gusta hacer las cosas para Cristo Y que digan que estoy loco Esto a mi me importa poco Pues aquí no es tampoco Pues aquí no es tampoco El lugar para los flotos Lo que importa es servir a Jesucristo Cristiano, soy cristiano Con las leyes de la Biblia y del Señor En California y en mi tierra Donde quiera que yo esté Cristiano, soy cristiano Sí, Señor Mucho a mi Minh El primer día Porten Tz 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 Gracias por ver el video.